Esta mañana hemos venido al Colegio Leonardo da Vinci de Los Pelones para visitarlos, para conocerlos y también para comprobar el programa Erasmus que han puesto en marcha con dos objetivos y además son dos objetivos que la Alcaldesa Noelia Arroyo y la Concejalía de Educación compartimos que es luchar por un lado contra el acoso escolar y por otro contra el absentismo. El absentismo además en nuestro municipio resulta aún más preocupante cuando sabemos precisamente que afecta a las zonas más deprimidas de él y el acoso también está relacionado con el absentismo es un asunto que nos tiene que implicar a todos, tanto a la comunidad educativa en particular como a la sociedad en general. Y a través del programa Erasmus que han puesto en marcha de intercambio con estudiantes de Grecia e de Italia que vienen aquí a Cartagena, concretamente a Los Pelones y luego estudiantes de este centro se irán tanto a Italia como a Grecia por lo que se pretende fomentar la interculturalidad, la diversidad y fomentar valores tan importantes como son el respeto, la tolerancia y eso precisamente para lo que hemos venido, para conocerlo, para ponerlo en valor y para darle las gracias porque lleven a cabo este tipo de actuaciones que sin duda son actuaciones que compartimos desde el Gobierno y desde la Concejalía de Educación. En el intercambio cultural entre varios países, entre Grecia, Italia y un par de asociaciones también una italiana y otra griega y nuestro centro y básicamente se trata de realizar actividades en el ámbito de las artes, en el ámbito del deporte para generar sinergias y relaciones en las que puedan desarrollar o desenvolverse en diferentes roles. El número de alumnos seleccionados son seis de cada uno de los centros educativos y lo que van a hacer es un intercambio entre diferentes familias. Los alumnos de España después se irán a Grecia y a Italia y así sucesivamente. Así podrán conocer otras culturas, otras maneras de otros proyectos educativos. Tenemos niños de edades comprendidas desde dos años con la infantil desde 0 a 3 que este año lo tenemos subvencionado, infantil, primaria y secundaria hasta cuarto de la ESO. No tenemos bachillerato. Somos una cooperativa que empezó en 2009. Somos un grupo bastante joven de lo que es el profesorado. Tenemos una metodología, trabajamos por proyectos, la metodología STEAM. Es trabajar matemáticas, ciencias, el arte, intentamos trabajar proyectos desde infantil hasta secundaria. Tenemos también un proyecto tecnológico bastante fuerte en el que los niños de secundaria trabajan con dispositivos Chromebook, todo en formato digital. Y también trabajamos la robótica educativa desde los dos años hasta los 16. Entonces toda la parte tecnológica está muy integrada en el centro. Además, pues nuestro centro por la zona en donde estamos hay una gran cantidad de población inglesa y por lo tanto nuestro bilingüismo es un bilingüismo real porque el 20% de nuestros alumnos son de procedencia británica, bilingües, desde nacimiento. Y bueno, pues tenemos muchos proyectos que implementan el estudio del inglés en nuestro centro. Gracias. Gracias.